Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo cuidar un Alaskan Malamute en verano, guía de cuidados completa. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Un Alaskan Malamute es un perro de los más exóticos y bellos, que podemos ver en el mundo. Mantienen los rasgos de sus predecesores, los lobos, y por ello gozan de gran distinción. Pero, ¿cómo ayudarlos cuando los climas son cálidos? En este video te hablaremos acerca de los cuidados que debes tener si lo expones al valor, además de otros cuidados y curiosidades de esta raza. Pero debes ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal y darle un like. Ahora comencemos. ¿Es recomendable tener un perro Alaska en un lugar con clima cálido? Los perros preparados para el frío por naturaleza no tienden a ser tolerantes al verano. Por lo que si quieres adoptar a un perro y vives en una zona cálida, debes poder mantener una temperatura ambiental agradable y logre tolerar finalmente el clima. Ahora te diremos características físicas y de comportamiento de los perros Alaskan Malamute. La belleza de este animal es indiscutible, pero te mencionaremos algunas físicas. Tienen un tamaño alargado y alto, 60 centímetros aproximadamente. Son robustos, pesando entre 35 y 45 kilogramos. Su pelaje se logra dividir en dos partes. Una interna que es similar al de la lana y aceitoso, y una externa caracterizada por ser un poco más áspera. Los ojos son semirredondos y tienden a tener colores oscuros, negros, gris y café. El hocico es fino y sobresale un tanto de su cara. Sus orejas también son alargadas. Y por lo general son perros de color blanco combinado con negro, café o escalas de grises. Comportamientos. La conducta de esta raza es buena. Son obedientes, cariñosos, juguetones y disciplinados. En vista de esto, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con un perro Alaskan Malamute? Este tipo de mascota no demanda cuidados excesivos en comparación de otras razas. Necesitan una buena y correcta alimentación, tomando en cuenta su peso, su edad y su estatura. Se debe cepillar su pelaje todos los días. Y es obligatorio mantenerle una buena rutina de ejercicios para que bote toda esa energía, ya que son canes muy dinámicos. Ahora te mencionaremos los límites de temperaturas soportables para los Alaskan Malamute. Estos perros pueden estar tranquilos en un clima que esté al menos a 30 grados centígrados. Pero hay que reconocer que son perros acostumbrados al frío. Por eso, si la temperatura ambiente supera los 25 grados centígrados, podría darse un golpe de calor Alaskan. Por lo que debes mantenerlo bien hidratado y es mejor que esté en un buen clima. Ahora, ¿cómo reaccionan los perros de clima ártico a los tiempos de calor? Esta raza resulta ser muy afectada por el cambio climático. Incluso, el perro podría desplomarse. Así que, durante este periodo, asegúrate de que tenga suficiente frescura. En este orden de ideas, ¿qué aspectos debemos de cuidar en épocas de verano para nuestro Alaskan? Ten en cuenta las siguientes sugerencias. Número 1. Proporcionale suficiente agua. Número 2. No lo expongas al exterior. Número 3. Refresca el interior de tu casa. Número 4. El pelaje se le debe cepillar todos los días. Finalmente, ¿cómo puedo identificar si mi perro está sufriendo un golpe de calor? Puede llegar a presentar los siguientes síntomas. Debilidad, agotamiento y cansancio físico. Una de sus partes se tornarán azul. La nariz, los párpados y la lengua. Su ritmo cardíaco será demasiado rápido. Su cuerpo toma una temperatura alta. Comienza a sufrir de temblores. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo cuidar un Alaskan Malamute en verano. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.